Mariana, la habíamos invitado para tener un programa divertido, alegre, pero bueno, surgió este tema de Matías Salé y le pedimos disculpas, obviamente la vamos a tener como compañera, pero después, otro día te vamos a invitar para divertirnos un poco más. Pero así, los fideos, 100% trigo candial, también están en Precios Cuidados. Franco, sobre el tema de los ataques de pánico, y si alguna vez le había pasado esto y queríamos que nos conteste, creo que mientras iba la tanda dijo que sí, pero ¿qué te fue lo que te pasó? Contame, a ver. Mi ataque de pánico es muy fuerte, pero sí me pasó de haber terminado mi relación con mi ex novio y estar los primeros tres días mal, mal, llorando en la cama, sintiendo como que se terminó mi vida. Hablas de Brian. De Brian, ¿no? O sea, hace poco esto. Sí, sí, antes de que entre a la casa de la mano. Porque no querías salir de la cama, no te querías levantar. Sí, ya pasaron creo que tres semanas, pero al principio fue muy tormentoso, o sea, era llamar a mi mamá, y mi mamá me dijo, bueno, te voy a buscar mi, Jasmine, mi hermana, quédate ahí tranquila, porque no podía respirar. Si me dijiste en el corte algo fuerte, que ni siquiera sentís, hasta que ni la familia alcanza. Sí, ni mi familia, me acuerdo que vino a buscar mi hermana con mi otro hermano, yo tengo, somos cinco hermanos. Todos, a favor, ayudándome como podían, porque me veían la cara de angustiada. De su vida. Y que nunca me habían visto así, y nada, y era, Marian, tranquilizate, relajate, o sea, aconsejándome, hasta hace poco hablé con un psicólogo, o sea, una psicóloga que me ayudó un poco. Ese malestar, obviamente es por la separación, pero ¿cómo fue la separación? ¿Traumática, con problemas, con muchas discusiones al límite? ¿Cuál fue? Sí, eran muchas discusiones que teníamos diarias, que ya no daban para más. Lo que nos mató realmente fue la convivencia. Eso fue lo que terminó de gastar. Claro, cuando anunciaron que se iban a vivir, que llevaban todos los regalos. Ahora, de hecho, lo llevamos bien, o sea, hablamos, tenemos buena relación, pero no, no, no. Lo que pasa es que me parece como que agotaron todas las posibilidades, se conocieron, vivieron fuertes, se fueron a vivir juntos, y bueno, obviamente esto suele pasar. El amor no se termina un día para otro, yo los alucido, amando, él también. ¿Qué eran, María, las discusiones? Porque discutíamos todo el tiempo. Sí, tonterías. ¿De qué empezaban? De cualquier cosa, ya ni sé, celos. ¿Celos? Celos sobre todo de... Vos los celabas a él. De las dos partes. No, no estaba bueno, viste. ¿No te gustaba que fuera probable que había conductoras mujeres a vos? No, conductoras no, capaz, no sé, mensajes que le llegaban a él o a mí. ¿Por ejemplo? No, no, no voy a dar nombre ni nada. ¿De alguna conocida? No, no. ¿Y es el momento y el lugar para confesar? No, no, pero no estaba bueno porque se rompió todo tipo de respeto. Lo que sí, yo sufrí mal, o sea, el quiebre de la relación, él decidió terminar, que estuvo buenísimo, se lo agradezco, porque si no hubiera sido una relación que capaz nunca hubiera terminado, o sea, nunca hubiera, si hubiera sido... ¿Hubiera terminado mal, decís vos? Sí, o sea, capaz hubiéramos terminado... Pero vos cuando entrás, ¿qué termina? ¿Qué termina? No, no, no quiero comparar, o sea, todas las relaciones son diferentes, ellos tuvieron sus problemas, no sé, no quiero comparar, pero sí, no hubiéramos terminado bien. Eh, Marian, cuando vos entrás a la casa, que fue muy fuerte, en este regreso, que entrás, te vas a ese cuartito... Sí, ahí estuvo bueno que hayan dado... ...en donde hay como un movimiento sexual, que no sé, ni me interesa, pero lo que se vio en cambio... No, 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 no estuve, de la casa no estuve con nadie, sí, besos, así, hubo un poco de... Ya estabas peleada con él. Ya estabas peleada con él. Sí, sí, ya habíamos cortado hace más de dos semanas. Ok. Porque hubo en su momento una imagen violenta tuya con Brian, que generalmente vos dijiste, bueno, esto no fue nada, no pasó nada, lo minimizaste. Sí, sí, sí. ¿Lo seguís minimizando? Sí, sí, no, eso para mí no fue golpear, o sea, yo eso lo aclaré, hice una nota en Praseo.com que estaba muy enojada cuando hablé de él. Sí, por eso no catalogarlo de... Sí, no, él no me golpeó en ningún momento, obviamente hubo violencia, en su momento psicológica, que igual no quiero hablar del tema, ya está, porque es traer basura del pasado, con él está todo bien, tenemos buena relación. A mí me sirvió entrar a la casa de la mano para tomarme ese tiempo que necesitaba, porque yo entré a la casa de la mano, entré a la casa de la mano como escapándome, viste, como huyendo. ¿Qué pasó con las fans en el Twitter, que son tan poderosos ustedes, hoy cuando se paran, ¿qué pasó? ¿Cómo se dividen? Porque los fans son asesinos, algunos, los twiteros. Muchos siguen a ambos. Y quieren que se junte. Sí, o algunos a él y otros a mí. Porque yo también tengo mi grupo de fans, que son las marianistas, la banda de María, las locas de María, las marian queens, que son como otras que están conmigo, nada más. Como él también tiene sus fans. Pero obviamente los que están, los quieren a los dos. Y agresión, si viste en Twitter, viste que algunos son bravos. Sí, 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 son intensas como la dueña. Bueno, vamos a volver al tema, Matías Ale, y tenemos un informe que tiene que ver con la recaída de Matías Ale, de lo que estuvimos hablando hoy en todo el programa. Mirá. Mala noche para Matías Ale. Con un tema, ¿qué decías, Mariam? Matías Ale, que tiene estos ataques. ¿Será también porque él es depresivo? No sé, se hablaba recién Marvin Franco de una situación amorosa. O sea, pasando un momento triste porque quiere volver con su ex. Y por otro lado, tenemos que retratar a las declaraciones de Graciela Alfano, en su momento, cuando ocurrió hace seis meses, en el mes de noviembre, a los pocos días, creo que ella había confesado que Matías era un chico que tomaba medicamento, ¿no es cierto? Y que si él lo dejaba de tomar, a lo mejor podría llegar a tener problemas. Recordemos la operación de rodillas que fue gravísima, que hasta en su momento se decía que peligró hasta su vida. A lo mejor, digo, previo a eso también, mientras, bueno. Ah, mira, antes, eso fue antes, tenés razón antes del año. Antes del problema de la rodilla. A lo mejor, si él, el tema de los tratamientos y la medicación es muy complicado, y si el médico, el especialista, no la da con la dosis, la empresa del remedio correcta, puede traer también algún de ese, algún de ese... Y si la dejaba de tomar también. Y de doce pastillas, él estaba con una. Chicos, cuando pasan estas situaciones, el abanico se abre, las versiones dan vueltas. Y vos sabés, cuando hoy venía al canal, que ya en algún momento me lo habían preguntado, si Matías anda en drogas, si Matías habrá metido en su cuerpo drogas cuando pasan estas situaciones. A ver, desde lo que uno conoce, la información que maneja... No, 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 pero más allá de todo, yo, por lo menos de la experiencia que yo conozco en el medio, y fuera del medio, que muchas veces he compartido, cenas con Matías y otras cosas, jamás lo he visto fumar, jamás lo he visto tomar, el comportamiento siempre lo vi como muy coherente, muy educado, muy correcto, sinceramente, pero también está ese fantasma. Sí, sí, pero eso lo tiene que decir, a ver, es como poner, ya sé lo que vos decís, pero... No, quiero limpiarlo. Sí, sí. Por lo menos de lo que yo sé, de la información que yo manejo, quiero limpiar a Matías de que en este momento... Pero ya mencionándolo, es como que yo diga, no, es mentira que Piaggio le pegue al hermano. Pero es algo que no se sabe. Pero ya estoy instalando que por ahí vos le pegás a tu hermano. No, 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 yo no estoy instalando nada. No hay que tocar, no hay que... Saquemos drogas, Ale. No, no, no. Hasta que un médico no hable... En algún momento se habló, decís vos. ¿Cómo? Que en algún momento se disparó esa versión. En algún momento, en off, o no, que no sea... No, hubo un episodio de un jeep. ¿Me entendés? ¿Te acordás cuando le contaban algo que él contó que era de un amigo? Exactamente. Eso fue lo único que se recorrió. Es un hombre que siempre te lo cruzás a Matías, para juzgarlo obviamente, pero es un hombre que siempre te lo cruzás en la noche. Sí, pero en la noche no es droga. En la noche sana, mil veces se lo ve a Matías. Hay gente que sale de noche y no se droga, chicos. Yo lo he visto a Matías trabajar. Yo lo he visto con Matías del Mar también. Me consta ahorita. Podría haber dicho, lo vi, no sé. Sí, tal cual. Y no lo viste, y no lo viste. Igualmente, los síntomas que tiene, que se lo ve como ahora recaído, de que le agarra estas crisis, que puede ser también que uno lo puede tener cuando consume droga. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Mariam? Mariam, cuando es un tema... Sí. Pero es algo que eso se puede ser, no es imposible. Pero es muy delicioso. Y más que se le encontró droga en un jeep en su camioneta. Sí, pero desde la televisión no puede ser aligera y decir, bueno, puede ser. No, 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 no acuso a nadie. A eso, por eso. Pero por ahí se instala algo que no es y es peligroso. Por eso vamos a esperar a ver qué dicen los médicos y lo que digan los médicos es lo que nosotros vamos a decirles. Vamos al corte y no se vayan que hay mucho más todavía. Y pronto esté aquí con nosotros y de alguna manera... Sin catana, por favor. ...respete, no, respete a los médicos y a toda la evolución. María, te pedimos disculpas por el programa de hoy. La actualidad nos llevó a cambiar el programa. Pero está, te vamos a invitar de nuevo, así hablamos de vos. Dale. Por agradecer a Ricky Naco, que me cuida el pelo. Y a mi bebé por haberme acompañado. ¡Bat! Bueno. ¡Ay, cabrera, pat! Me da como duerme mi bebé. Es como narcotrista. Mira, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Tiene 50 días, chiquito. Es chiquitito, muy chiquitito. No lo llevé mucho por el piso todavía. Mi mamá que me está mirando, que la amo. Un beso todo. A la mamá, mi mamá. Se acaba de dar cuenta que estoy acá. Mirá, mirá. La mamá, mi se acaba de dar cuenta. Y como mensaje final del programa, lo vas a terminar. Pero un beso a Matías, ¿no? Sí. A las mujeres que lo están rodeando.